¡Suscríbete! La tropa del Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate Número 14, Cacique Pipatón, que tiene como misión la seguridad urbana y de la infraestructura del municipio de Puerto Berrío, quiere invitar al pueblo porteño a conmemorar los 198 años de nuestro Ejército Nacional este 7 de agosto. Música Al conmemorarse un día más de nuestro grito de independencia desde 1819, en donde en nuestra gloriosa población de Tunja, en inmediaciones del río Teatinos, en nuestro departamento de Boyacá, se diera lo que se conoce como el grito de la independencia nacional, en donde dijimos no más a la esclavitud del yugo español, en donde dijimos no más a la esclavitud y a los malos tratos de un país invasor, hoy día podemos decir de que nuestro Ejército Nacional, nuestros soldados todos los días dan su vida, ofrendan con sacrificio, con tesón, el trabajo que todos los días hacen por todo nuestro pueblo y principalmente por este, su pueblo del Magdalena Medio, Nordense Antioqueño y Bajo Cauca, especialmente aquí en el pueblo porteño, tengo que decirles hoy, como comandante del batallón de ASPC número 14, que es para mí un orgullo, comandar una unidad victoriosa, una unidad que efectivamente da todo de sí para apoyar a las operaciones que día a día dan sentido de pertenencia sobre nuestro terruño, sobre nuestra pequeña jurisdicción que nos da el glorioso Ejército Nacional, específicamente en Puerto de Río. Héroes Multimisión, nuestra misión es Colombia, Ejército Nacional. ¡Gracias!